Bien, continuamos con más del Noticiero 7 y en este caso vamos a tomar contacto con el Secretario General de Ate, acá en Formosa, Néstor Vázquez, para hablar precisamente de este paquete de medidas que anunció ayer el Ministro de Economía, Sergio Massa, y sobre todo puntualmente de uno de los puntos específicos donde habla de este pago, esta suma fija para los trabajadores tanto del sector público como del privado. Néstor, Alejandro Gavilán de Canal 7 te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días Alejandro, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno Néstor, comentanos respecto de tu apreciación de lo que ha sido este anuncio de Sergio Massa, ¿alcanza? ¿Es suficiente? ¿Qué opinas? Yo creo que nosotros hemos tenido una pérdida muy, una pérdida grande del poder adquisitivo del salario, creo que hay que hacer anuncio importante para eso, con esto no quiero desmerecer lo que anunciaron porque me imagino que es lo que se puede, nosotros tenemos un país absolutamente endeudado, tenemos un país que de alguna manera vienen a decirnos de afuera que tenemos que hacer desde el punto de vista económico y que eso es un ariete que lo tenemos y no precisamente por responsabilidad de este gobierno. Y yo no quiero tirar culpas ahí a los que pasaron, sino concretamente yo creo que son realidades irrefutables. Y nosotros en el 2015 nos habíamos quedado con esa esperanza, con esa dicha de decir que hemos salido del Fondo Monetario Internacional, de los organismos de crédito que soyuzgan a todos los pueblos del mundo, digamos, casi, porque yo que soy un, me gusta seguir por lo menos las políticas que llevan adelante y me parece que no hay un solo país que se haya beneficiado con las decisiones que tomó el Fondo Monetario y con los préstamos que dio para que haya despegue en los países, lo que hubo como consecuencia de ello es más miseria, más pobreza y más de sometimiento a los países pobres. Y yo creo que es un poco lo que nos pasa a nosotros. Y en ese sentido yo creo que cualquier esfuerzo que se esté haciendo, bienvenido sea para el bolsillo de los trabajadores. Pero también digo que la clase política en algún momento tiene que poner ya el valor que tiene que poner y tiene que dejar de hacerles concesiones a través de los diputados nacionales, los senadores, a los grupos económicos concentrados y que después como que no se les puede tocar con nada. En algún día tienen que, en algún momento de esta historia, ojalá que sea una historia de corto plazo, que la dirigencia política se ponga los pantalones largos y trabaje para el país, para dentro del país, que entiendan que el país somos todos, que somos los desocupados, los subocupados, las amas de casa, los empresarios, los pequeños y medianos empresarios y no un grupo de vivos que se quedan con todo, que aprovechan las estructuras de poder donde pueden llegar para después enriquecerse. Yo creo que el caso más patético también de eso, para no hablar así por la libre, por decir cosas que a mí se me ocurren, fue lo de Vicentín, por ejemplo, de Vicentín los miles de millones de pesos que se llevaron y después esa misma gente que le dio esa enorme cantidad de dinero, y lo mismo quizás el juez, que es como que dicen, no, no avancemos con esto, no avancemos con las investigaciones, porque ¿dónde están esas investigaciones? En ningún lado. Y lo que escuchamos todos los días nosotros es la blasfemia, digamos, contra los pobres, contra los que cobran un plan, con todas aquellas personas, los jubilados que tienen la mínima, que los jubilados no contributivos que dicen, bueno, ellos son los culpables de la crisis. La verdad es que hay mucha mentira, esa cosa que para mí es despreciable en la forma que se expresan muchos dirigentes políticos, donde son los máximos responsables, porque levantaron la mano para votar determinadas normativas que de alguna manera lo ponen de rodillas a nuestro país y después salen a darnos consejos de buenas costumbres, me parece realmente triste, y bueno, y no tengo más que decir que en la pregunta que usted me hace es de que todo lo que sea a unos pesos más en el bolsillo de los trabajadores, bienvenido sea. Uno puede decir que es poco, pero de alguna manera ayuda. Bien, entiendo. Acá dice en un detalle, bueno, que la suma es no remunerativa por única vez y absorbible por las paritarias. ¿Esto quiere decir que esta suma viene, digamos, a complementar lo que sería una futura paritaria? Yo creo que lo que da a entender claramente el ministro de Economía es de que esto está como un adelanto. ¿Qué sé yo? Un adelanto para las paritarias. Después se descontará las paritarias. Ojalá, Dios quiera, que en el marco de esa discusión de paritaria sea una discusión que beneficie a los trabajadores y que haya margen para que estos descuentos, si fuera así, que se realicen. El tema es que tienen que mejorar los salarios de los trabajadores, tienen que mejorar, porque obviamente están extremadamente deteriorados por este comportamiento abusivo, perverso de los grupos concentrados de la economía, de los formadores de precios, y que no tenemos la fuerza o no tenemos la claridad como para ir a quiénes son. Y yo creo que la responsabilidad política de desnudar esas estructuras que nos oprimen a todos y que los ponen en ridículo a ellos, es desnudar esas estructuras. ¿Quiénes son los responsables de estas situaciones? Es la clase política por el permisismo que tiene, pero al mismo tiempo los grupos concentrados de la economía tienen una responsabilidad irrefutable por esta situación que está pasando. Ellos están en la absoluta oscuridad y nosotros siempre les culpamos. Yo recuerdo el avenimiento de la democracia, le culpamos al doctor Alfonsín, después le culpamos a Menem, después le culpamos a La Rúa, después le culpamos al otro y al otro, y esos grupos encabezados probablemente por Magneto, que es uno, es el comunicador social de ellos, que tiene como práctica la mentira permanente a través de sus medios, es lo que ayuda para que estas cosas sucedan. Y nosotros, yo sinceramente ya desde donde estoy, ya no tengo más ganas de dejar pasar mentiras tan aberrantes como las que nos dicen a diario. Y lo demás, obviamente que estamos ahí esperando que cuando se den las paritarias, que sea pronto, que sean totalmente beneficiosos para los trabajadores y que de algún lado puedan salir algunos recursos para mejorar la calidad de vida de la gente, de los trabajadores y trabajadoras. Bien, Néstor, bueno, y por último, preguntarte porque más allá del anuncio que hizo Massa a nivel nacional, de este lado también se estaba esperando que tanto esta semana pueda escucharse quizás algún anuncio que pueda realizar el gobernador. ¿Ustedes tienen esa expectativa? ¿Tienen información de si habrá algo de eso? Nosotros creemos que tiene que haber un acompañamiento a las decisiones nacionales, tiene que haber un acompañamiento a los reclamos de los gremios. Nosotros ya hemos pedido, nosotros hemos pedido un 70%. Nosotros el primer semestre nos dieron un 70% de aumento. Ahora para llegar a fin de año también pedimos un 70%, teniendo en cuenta como la situación que sabemos todos. Entonces lo que creo es de que el gobierno ayer tenía que haber anunciado algo ya, pero bueno, no lo hizo, sabrá por qué, pero yo creo que eso es una necesidad urgente, la de que el gobierno anuncie alguna recomposición salarial, una mejora salarial, porque es afligente la situación de los trabajadores y trabajadoras también en la provincia y aún mucho peor en las municipalidades en el interior. Totalmente. Néstor, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, esperemos entonces a ver si hay algún tipo de anuncio en el día de hoy o bueno, en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y disculpo por el ladrido del perrito. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.